Bueno, la comunicación es con Oscar Sabino Regenar, conocido como el Choclo Regenar, y que tiene una particularidad en este historial entre Unión y Aldocibi. En el año 76, que se produce la primera victoria de Unión como visitante del elenco de Mar del Plata, estaba entre los titulares. ¿Qué tal? Buenas tardes, Choclo. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Fabián? Muy bien, gracias a Dios. Sí, la verdad que ese partido creo que fue muy contundente, Unión jugó muy bien, y la victoria fue muy clara. Y creo que sí, como decías vos, marcó un hito en cuanto a que era el primer partido que ganábamos de visitante. Bueno, a ver, te repaso la formación y hablame un poquito de tus compañeros. Atajó José Pérez, después formaron con Mazzoni, Botaniz, Silguero, Telch, Vos, Ortega, Bon Jovani, Trocero, Marchetti y Moreno, y lo dirigía Alberto Violi. Sí, Alberto Violi fue el técnico que nosotros tuvimos, yo estuve en reserva del año 75, el año anterior, y luego tomó él en la primera división, y yo la verdad que tengo un recuerdo enorme de él como entrenador, por su enseñanza y todas sus cosas que nos ha dejado. Y después de los compañeros recuerdo Alfredo Moreno, que era un goleador que había venido de Argentina Junior, bueno, Carlitos Mazzoni, que es de Santa Fe, de Santo Tomé, el Lito Botaniz, que había venido de River, o sea, era un equipo del Cordero que era un jugador, digamos, que le daba el temple especial al equipo, que cuando había que jugar rápido, jugaba rápido, y cuando había que frenar la pelota, se la dábamos a él. Así que, era un equipo que sobre todo jugaba, esperaba y contragolteaba, porque tenía jugadores rápidos. Bueno, y en este partido en particular, fueron muy contundentes, porque 4 a 1 fue la victoria. Sí, como te digo, una vez que conseguimos el segundo gol, Aldo Sibis se abrió, quiso venir a buscar, a tratar de descontar, y nosotros fuimos de contragolpe, como te digo, empezaron a abrirse esos huecos, que es normal cuando un equipo quiere descontar, y se descubre atrás, ¿no es cierto?, la manta corta. Y ahí fue cuando aprovechamos nosotros para hacer esos goles, ¿no? Bueno, acá según la síntesis, los datos que tenemos, no se jugó en el Mundialista, sino, dice, Estadio General San Martín. Sí, el Mundialista todavía no estaba. Se jugó en el Estadio General San Martín, sí, 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 eso me acuerdo. Bueno, y a lo largo de la historia, más allá de este partido en particular, que recordamos porque vos lo jugaste, el más reciente es por la liguilla preso americana el año pasado, ¿no? Sí, justo fui a ver ese partido, que gana Aldo Sidi, que lo ganó muy bien. Y estuve en la cancha y creo que, la verdad, jugó, jugó, Unión jugó un partido, digamos, no bueno, y creo que a Aldo Sidi le salieron todas y pudo ganar ese partido. Bueno, en lo inmediato, ¿pudiste ver el clásico del sábado pasado? No, no lo pude ver porque estaba trabajando, o sea, estaba en patronato, nosotros teníamos partido, así que realmente a las cinco y media de la tarde me enteré del resultado del partido porque prendí la radio y, bueno, escuché que Unión había ganado y, bueno, eso me dio una alegría porque, bueno, uno ha estado en esa institución, soy un chavión y quiero que siempre le vaya bien, ¿no? Bueno, recién mencionaba lo de patronato, pero luego en tu trayectoria como entrenador has pasado por clubes importantes, muchos años en Boca, ahora con patronato, rearmando quizás todo nuevo con las divisiones inferiores. Sí, yo estuve, como decís, mucho tiempo en Boca, 17 años, creo que es toda una vida, ¿no? Y, bueno, luego hace tres años que estoy aquí en Paraná, en patronato, que, bueno, me ha llamado para armar todo un proyecto donde aquí no había absolutamente nada porque acá únicamente participaban en Liga, así que se tuvo que armar seis divisiones para integrar AFA, más lo que es la Liga también, que no es tarea fácil. Y, bueno, por suerte de a poquito lo estamos llevando para adelante. Hay algunos chicos que ya aparecieron en primera, como el caso de Coma. Y, bueno, eso es así. Cuando uno logra hacer la cadena van a ir apareciendo solitos los chicos arriba y ojalá sea pronto, ¿no? Porque el hecho de que hoy patronato esté en primera división ha ayudado muchísimo porque se ha formado una reserva también, que era el punto, uno de los puntos más importantes, clave, para lo que es el trabajo y el desarrollo de un proyecto, ¿no? A ver, vos que estás adentro de la institución, uno desde afuera más o menos lo dimensiona, pero ¿cuánto significa un estandarte futbolístico como lo es Sebastián Bertoli? Yo creo que Sebastián es un grande, es una persona con una unidad tremenda y creo que en los equipos un poco se ha perdido eso, de tener ese referente, esa persona que es el que ordena, el que, ¿sabes? que es el capitán de verdad. Creo que por eso le viene muy bien a patronato tener un referente de esos y que además de atajar muy bien no se vuelve de penal, ¿no? Entonces, es un... Yo creo que cuando se retire tendrán que hacerle un monumento muy grande, ¿no? Y además de todas las cualidades que vos destacabas, hay que repasar un poco la historia, ¿no? Y Argentino B, Argentino A, B Nacional y Primera, ya prácticamente subió todos los escalones con patronato y defendiendo siempre el arco. Por eso mismo, creo que es más grande aún el esfuerzo que ha hecho de no haberse ido del club porque tuvo ofertas, sin embargo, se quedó y realmente... La verdad que toda su vida la ha pasado, digamos, defendiendo los colores del club y eso creo que debe ser uno de los... No sé, pero creo que no debe haber mucho de arqueros y además que hayan pasado por todas las categorías y además hacer goles. Creo que debe haber muy poco en la historia del fútbol, ¿no? Y jugadores también. Hace poco yo hacía un análisis que después finalmente no terminó siendo publicado, pero únicamente lo superaría justamente un excompañero de él, Diego Jara, que jugó el torneo en el interior con Colegiales de Concordia antes de pasar a patronato. Claro, Diego, sí, después pasó a patronato, sí, sí. No, sí, yo creo que hablar de Sebastián hoy es palabra mayor, pero sobre todo por la humildad que él tiene, ¿no? Ya lo escuchás cuando habla, habla con un criterio y una sencillez que es digno de resaltar. Bueno, y ahora que estás en Paraná, mucho más cerca de tu casa, donde años atrás fuiste declarado ciudadano ilustre, la creo, ¿no? Sí, una de las alegrías, tú ves varias alegrías juntas cuando volví de Buenos Aires de Boca, bueno, y una de esas grandes alegrías es que, bueno, ser designado o nominado, digamos, por la gente de tu pueblo en reconocimiento, creo que es un orgullo, porque viste que dicen que no hay profeta en su tierra, y bueno, a mí realmente mi ciudad recreo siempre me ha tratado maravillosamente bien la gente, los amigos, todos en general, así que agradecido a toda la gente de la comuna, digamos, de recreo, de la municipalidad, de toda la gente que se ha preocupado por hacerme sentir tan bien. A ver, alguien como vos que tuvo su trayectoria y mucho tiempo trabajando en un grande del fútbol argentino como es Boca Junior, me parece que sos palabra autorizada para opinar qué le está faltando a los equipos de Santa Fe, y en este caso a Unión, que, digamos, defendiste sus colores, para pelear un campeonato para lograr una Vuelta Olímpica en Primera División. Mirá, sobre todo hay un tema muy importante que siempre vamos a caer, que es el dinero, porque cuando, tanto sea un equipo como el otro, arma con jugadores de la institución o de algunos que van llegando, arma un gran equipo, rápidamente se lo quieren comprar, se lo quieren llevar. Le pasó a Colón, con todos estos chicos que le pusieron realmente el hombro en los momentos más difíciles del club, o uno de los momentos más difíciles del club, y que fueron vendidos, en el caso de él, y creo que eran cinco chicos los que se tuvieron que ir. Y ahora es lo mismo, cuando aparecen jugadores de la cantera medianamente, con buenas condiciones, con buen pie, viene una oferta muy grande y lo tenés que vender. Entonces, es difícil sostener eso hoy, porque el jugador, obviamente, quiere mejorar en todos sentidos, porque si se va a un club grande, obviamente que se va a querer progresar e ir, y además, económicamente, también le viene bien. O sea, son cosas que, porque al jugador, siempre el progreso es lo que lo tienen, siempre con ese objetivo, y lo tiene en pie, en vela, para poder crecer. Entonces, todo esto influye a la hora de armar ese equipo que, como decís, está para pelear algo. cuando vos lo sostenés a un equipo, si vos lo tenés dos o tres temporadas, y podés lograr cosas importantes. Ahora, si lo tenés una temporada, y lo tenés que volver a armar otra vez el equipo, es muy difícil. Es muy difícil. No es que le pase a los equipos de Santa Fe, le pasa a Boca, le pasa a River, le pasa a todos. Hoy, este, hablamos de, de la no, pero la no está sosteniendo ese equipo, y lo ha mejorado, incluso, con algunos, algunos jugadores. Lo mismo con Rosario Central. Ha, ha sostenido, este, el equipo, y le ha agregado, o han vuelto, algunos jugadores referentes, como en el caso del goleador, que, que es un referente, y que además, es muy importante para, para un equipo, porque hace gole. Bueno, Choclo, el agradecimiento, por la amabilidad de habernos atendido, y, por recordar un poco, ese partido del 76, pero también, por hablar de, de mucha, de tu actualidad, y de la actualidad del fútbol, en general. No, lo agradecido soy yo, que se hayan acordado de, de mí, uno ya, son, una persona grande, que, que bueno, que ha estado en el fútbol, que está metido en el fútbol, pero que bueno, ya, ya es historia. Así que, les mando un abrazo, gracias a, a todos, y un saludo muy grande.